El pasado jueves, desde las 3 de la tarde, varios urraños se reunieron en las afueras de empresas públicas con cacerolas, pitos y carteles, para manifestar de manera pacífica su inconformidad con el proceso que se está llevando para entregar en concesión por 15 años a la planta generadora de energía de empresas públicas, para poder implementar algunas obras de mejoramiento de la infraestructura y la maquinaria. Bueno, estamos manifestando la inconformidad que tenemos con el alcalde actual, con el gerente de empresas públicas, por querer vender lo que es del pueblo, porque en realidad es de nosotros. Con lo que nos quisieron decir en el consejo municipal, ya no hay nada que hacer, ellos tienen un punto de vista al respecto. Porque la planta de energía del municipio de Urrao es el activo más preciado que tiene el municipio y están diciendo que la planta tiene cáncer, la planta tiene cáncer, pero cuando un miembro de una familia tiene cáncer, todos luchamos por curarla, no por salir de ella. Entonces el señor alcalde y Bayardo quieren darla en concesión, no lo vamos a permitir, porque es una planta que le da plata al municipio. Si vamos a los balances generales, ahí está plantada y plasmada en el papel la plata que da la planta, entonces no tienen por qué entregarla. Yo pienso que es una jugada sucia que están haciendo el alcalde y Bayardo para terminar esta administración. Los habitantes del municipio se manifiestan y exigen la presencia de una veeduría ciudadana, con el propósito de implementar un proceso más transparente.